Y bien amigos, el día de hoy tenemos un trip que pinta bastante bonito, bastante interesante. Nos encontramos por acá, por la ciudad de Oaxaca, y el día de hoy visitaremos un lugar llamado Hierbelagua. Ya me ha tocado verlo en fotos, me ha tocado verlo en videos, pero no tengo aún la dicha de conocer ese lugar. Pero bueno, el día de hoy veremos si las fotos y los videos realmente le hacen justicia a ese lugar. Creo que es un lugar digno de visitar si estás por acá, por la ciudad de Oaxaca. Pues el día de hoy tenemos ese trip amigos, pero antes pues tenemos que agarrar energía, tenemos que agarrar pilas y nos estamos chingando el desayunito, que obviamente empezamos con frutita. Nuestro respectivo cafecito no puede faltar por la mañana, mucho menos a mí. Ah, es que bueno amigos, conforme vaya pasando el video, pues les iré contando más o menos qué es lo que necesitan para ir a este lugar, si es que les interesaría ir, o simplemente les estaré documentando sobre este trip que tenemos el día de hoy. Así es que amigos, terminamos de desayunar y les sigo contando. ¡Acompáñenme! Y bien amigos, pues ya venimos aquí en camino. ¿Cuánto es aproximadamente hasta Hierbelagua? Es una hora cuarenta y cinco minutos. Como una hora cuarenta y cinco minutos aproximadamente para llegar a Hierbelagua, pero tenemos una primera parada en un pueblo que se llama Teotitlán del Valle, donde me comentan que pues hacen todo este proceso de los textiles, de cómo los procesan, cómo los pintan, incluso con colores naturales. Entonces vamos a ver un poco de eso amigos. Se me hace algo también bastante interesante que hay que documentar. Y ya después pasamos a Hierbelagua, así es que pues tenemos un clipcito por ahí interesante. Vamos directo por allá. Aquí el guía, ¿cómo se llama? Me llamo Ignacio. Ignacio Nacho, el buen Nacho. Así es que pues aquí vamos guiados y acompañados por el buen Nacho amigos. Y ahorita que llegamos a Teotitlán les sigo contando, así es que ¡vámonos! Y bien amigos, pues hemos llegado aquí a la primera parada, donde pues es como una casa, pero aquí producen tapetes. Como pueden ver está lleno de tapetes de colores y con varios diseños pues bastante tradicionales de acá de esta zona. Y como podemos ver aquí está como pues una explicación de todo el proceso que hacen para la elaboración de estos tapetes. Entonces recordemos que esto es totalmente artesanal amigos, de aquí no es industrial el pedo. O sea, va desde el algodón que lo tenemos en diferentes colores, o sea los más claros, los más oscuros. Y después ese algodón pasa por esa máquina para ir generando como este tipo de hilo. Ponen aquí el algodón, el algodón este que lo peinan por allá y ya que lo peinan lo empiezan a rodar por aquí. Y se empiezan a generar unas tiras que dan eso. Pero para darle el color a ese algodón se utilizan colores naturales. El color depende ¿no? Tengo entendido que con la cochinilla salen los colores que tienen tonalidades rojas. Rojos, naranjas, púrpuras, todo eso se generan con la cochinilla. La cochinilla está justamente aquí. Ese bicho que ven ahí blanco, eso es cochinilla amigos. Pues resulta que con la cochinilla dan tonalidades rojas. Yo no lo sabía, está increíble como por arte de magia la cochinilla da colores naturales. Les voy a mostrar un poquito de eso. Ven amigos, me van a ejemplificar como es que los colores naturales pues aparecen. ¿Eso qué viene siendo? Esa es la cochinilla, el polvo de cochinilla. Es el polvo de cochinilla que se ve como... ¿Ahorita con qué color se ve? ¿Café? Como café ¿no? Como sí, más o menos. ¿Qué le vas a poner? ¿Agua? Agua. Ahí está cambiando el color. Se ve como un... Tinto. Sí, como un vino, como color vino. Y ahora le voy a poner limón. Y cómetelo. Y si le ponemos limón empieza a generarse como un tono... Pues lo veo como entre naranja y rojo. Entonces vean, dependiendo de lo que le pongan, pues va cambiando el color. ¿Eso qué es? Es cal. Cal. Y si le ponemos cal. Oh, ahí ya da el color de mi cabello, eh. Así fue como llegué yo al tinte que me pusieron en la cabeza. Ahí está, ¿verdad? ¡Guau! Vean, amigos, cómo va variando los colores dependiendo lo que le vayan poniendo. Qué increíble. Está súper, súper cabrón. Pues con diferentes cosas naturales se generan los colores, pues valga la redundancia, naturales, amigos. Y pues ahí está, amigos. Ahí está ejemplificado más o menos cómo es que se generan estos colores naturales sin químicos. Está chingón, o sea, más o menos sí quedó como... A ver. ¡Sí, mira! ¡Guau! Ya no voy a usar químicos. Ahora voy a usar cochinilla. Pues bien, amigos. Después de esta pequeña reseña interesantísima de la elaboración de los tapetes. Que de verdad me quedé impresionado. No tenía idea de cómo es que se generaban esos colores naturalmente. Todo el trabajo que lleva realizar un tapete es demasiado impresionante. Es demasiado hermoso. Después de esto, amigos, ya vamos rumbo a Hierve el Agua. Aproximadamente en una hora estaremos por allá. Así es que continuamos. Amigos, pues ya estamos por acá, por Hierve el Agua. Vamos comenzando este recorrido. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es bajar hasta el pie de las cascadas. Donde se aparecen unas vistas increíbles. Lo he visto en fotos infinidad de veces. Pero verlo en vivo creo que va a ser impresionante. Es que, pues nada, empezamos una caminata hacia abajo. Y ahí vamos viendo qué tanto aguantamos. Porque se supone que hay varios puntos donde puedes ir llegando. Y donde ya no aguantes, pues te regresas. Y ya me cansé. Y voy de bajada. Pues bueno, vamos a ver cómo nos va en esta caminata. Vamos a ver si logramos llegar abajo. Y después de eso, amigos, vamos a meternos un ratito a las albercas de aguas minerales. Que son sumamente naturales. Ahorita más tarde les muestro algo de eso. Mientras, continuamos. Y bien, amigos, este árbol que tenemos aquí a mis espaldas es copal rojo. Si lo arrancamos y huele increíble, amigos. De aquí se saca el incienso para las malas vibras. Así es que la verdad huele bien perro. Copal rojo se llama. Bien, amigos, llegamos aquí a un lugarcito donde es como una parada. Aquí hay unos letreros. Pues ese indica que es para allá para el estacionamiento, donde venimos. Y aquí tenemos este que te indica que por allá están las albercas, ¿no? Donde ahorita nos vamos a ir a meter. Donde nos vamos a ir a dar un chapuzón. Allá abajito están esas albercas tan famosas y tan hermosas. Pero bueno, mientras vamos a seguir bajando para observar desde abajo esas cascadas petrificadas. Que estoy seguro que van a valer la pena. O sea, estoy seguro que esa vista va a valer totalmente la pena. El bajar. Y no solamente el bajar, sino el volver a subir. Y bueno, amigos, les presento aquí a nuestro guía que nos está acompañando el día de hoy. ¿Su nombre? Herminio. Herminio. ¿Cómo le podemos decir? Hermi. El compa Hermi. Así es. Ah, me comentan que el nombre original no es hierbelagua. ¿Cuál es el nombre original? San Isidro Roaguía es el nombre de la comunidad. ¿Y usted es de acá originario? Original. ¿Desde siempre? Desde los 11 años las conocí en 1986. Amigos, pues llegamos aquí a un vallecito donde justamente brota el agua. Vean. Allá justamente está brotando el agua. Como pueden ver, está como burbujeando. Y es justamente por eso que le han puesto hierbelagua a este lugar. Porque parece que el agua estuviese hirviendo. Lo interesante es que el agua no es termal. O sea, el agua no es caliente. Muchas personas piensan que se llama hierbelagua porque son aguas termales o algo así. Y no, curiosamente no están hirviendo, no están calientes, no está caliente el agua. De hecho, está a una temperatura ambiente que ahorita como está un poco fresco, pues el agua puede estar un tanto helada. Entonces, amigos, ese es un agua interesante. Del por qué se llama hierbelagua. Simplemente por la forma en la que nace. No tanto porque esté caliente o algo así. Pero bueno, amigos, este mirador está increíble. O sea, como pueden ver, es un lugar digno para sacarse unas buenas fotos. Estoy disfrutando un chingo de este pedo. Pues amigos, tenemos que bajar justo hacia allá. No sé si alcanza a ver como un puentecito ahí. Es justamente hasta donde tenemos que bajar. Para ver cómo se ve esta roca petrificada por el agua que cae. O sea, por los minerales. Toda esta cordillera que cae la vamos a ver desde abajo. Y se va a ver súper, súper mamón. En fin, da un poco de vértigo asomarse ahí. Pero no hay pedo. Está chingón. Es una vista increíble. Y vean, amigos, estos huecos que ven aquí en estas rocas es justamente de donde nace el agua. Bueno, de aquí ya no nace. Pero hace años sí nacía. Así como lo vieron en la toma pasada. Donde les dije que estaban haciendo el agua. Pues es justamente eso. O sea, de ahí es de donde nace el agua. Hay varios huecos que ya pues están así y no nacen. Por ejemplo, allá hay uno. Pero ahí sí todavía nace el agua. De hecho, amigos, ahorita lo que estoy viviendo más o menos se me asemeja a lo que viví en Perú. Porque Perú está lleno de montañas. Está lleno de paisajes como estos. Y bueno, dato es que la mayoría del territorio de Oaxaca también es montañoso. Pues se me asimila a los paisajes que viví allá en Perú. Y también el cansancio que viví en Perú. Aunque en Perú está un poco más alto todavía, pero se asimila. Y bueno, amigos, pues hemos ya bajado una buena cantidad de escalones. Pero ya se empieza a ver, como pueden ver a mis espaldas, esta belleza natural. Pues es una roca petrificada con una diferencia de colores gracias a los minerales del agua que está cayendo por ahí. Amigos, vean. Vean cómo se ve a mis espaldas, esta belleza. ¿Cuánto pinche? Se ve increíble, amigos. Vean eso. Está hermoso. Justamente está cayendo un poco de agua por ahí. Y bueno, aquí amerita, a huevo, una foto para mi Instagram. Porque este pedo está instagrameable, súper cabrón. Vale la pena haber bajado hasta acá. Bueno, eso quiero decir todavía ahorita que vaya subiendo. Pero bueno, full. Hello. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chingón. ¿Todo bien? Ah, chingón. ¿Todo bien? ¿Qué onda? México. ¿Qué ciudad? Sinaloa. ¿Cómo? Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Mi amigo de Sinaloa en San José del Pacífico. Ah, sí. Sí. ¿De dónde estás? Nueva York. ¿De Nueva York? Sí. Nueva York City. ¿New Yorkinos? Nice to meet you all, man. Nice to meet you too. What's good, what's good. Ahí está, amigos. Algo chingón que ya se había comentado de este tipo de videos que hago cuando viajo es que conoces a muchas personas. A muchas personas de diferentes partes del mundo, de México. Y está muy chingón. El compa Chay se presentó una buena plática con el neoyorquino. Sí, yo no le decía, ok, ok. Ok. Chay, ¿cómo te parece esta belleza, güey? Es muy bonito, que está impresionante. Está recomendable para toda la gente. Está muy bonito, güey. ¿Uno fotón o qué? Sí, güey. Así que, amigos, pasemos a sacarnos la foto para el Instagram. Vámonos. Amigos, algo curioso es que cuando estábamos subiendo, aquí está subida para... Pues para tomar una foto allá arriba. Esto está mojado. Y se podría pensar que está resbaloso, pero no. O sea, increíblemente está agarra. O sea, se agarra. O sea, como pueden ver, es muy difícil resbalarte. A pesar de que está mojado, no te resbalas. Está curioso. Debe ser por la textura que se genera por los minerales. Que como que la piedra la corroe y eso hace que tenga una textura de agarre. Eso está curioso. Oye, compañero, ¿y ya de regreso vamos en el elevador o cómo? No, vamos a subir así, pero ya es menos. Ah, sí. ¿Vamos a ahorrar la escalera? Ah. Mira, a lo mejor me llevo para un elevador, dije ya. Ya le hice yo. Amigos, pues, así ha sido la mayoría de la subida. Como entre rocas empinadas, pero ya prácticamente estamos aquí llegando a las albercas. Así es que ya pasó lo peor. Y bueno, amigos, pues después de una buena caminata y una buena subida, pues amerita pegarnos un chapuzón, un bañito en esas alberquitas que se ven a toda madre. Así es que vamos a ponernos el traje de baño para meternos porque lo vale. Dos, tres. A la madre, güey, está en la décima, güey. No mames, está bien, bien fría, cabrón. Ah, pero amigos, qué hermoso es hierve el agua. Y bueno, amigos, si se preguntan cómo es que se llenan estas albercas, pues si ven ese caminito que está ahí, justamente viene hasta acá. Y de ahí es donde están haciendo el agua, amigos. Misma agua que corre todo ese caminito y va y llena allá el estanque. Y bueno, amigos, pues después de disfrutar de esos bellos paisajes en hierve el agua y de ese bañito rico que nos vimos por allá, pues ha llegado la hora de comer. Nos trajeron aquí a un lugar que se llama La Chosa del Chef. Esto se encuentra en Mitla y tenemos bufeta. Podemos tomar básicamente un chingo de cosas. Tenemos por acá la barra de ensaladas y frutas. Chequen nomás. Acá están las ensaladas, acá las frutas. Tenemos por acá, amigos, sopas y cremas. Como pueden ver, moles, moles oaxaqueños. Tenemos aquí cuatro tipos de moles, se ven riquísimos. Y de este lado unos guisos de puerco, res y pollo. No, 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 usted sírvase ahí, no hay problema. Y acá de este lado, amigos, tenemos guarniciones. Y de este lado, amigos, llegamos a un lugar que a mí me encanta mucho más porque son puras carnitas asadas. ¿Esto qué es? Cecina adobada. Cecina adobada. Cecina blanca. Cecina blanca. Chorizo. Cebollines. Cebollines. Chile de agua. Es que, amigos, pues hay que darnos. Vámonos. Bien, amigos, pues nos hemos servido. Yo, la verdad, soy amante de las carnes. Y me serví, pues, cecina, chorizo, una quesadilla con queso, unas flautitas acá de pollo, bañaditas con frijol y queso. Yo me serví con la cuchara grande, amigos. Y por acá les seguí con esto. Frijolitos. Arroz bañado con crema de zanahoria. Papitas. Una agüita horchata. Y, amigos, pues sacamos hambre. Así es que ahí con su permiso, discúlpenme, pero... Qué rico es comer. Qué rico es comer comida típica regional. El compacho ahí también se alimenta mal, ¿no? La neta, amigos, que traemos un chingo de hambre. A mí ya hasta la cabeza me está doliendo ya. Pero esperemos que con esto ya nos alivianemos. Y bien, amigos, después de este trip hemos regresado a casa. Ya estamos de nuevo aquí en el departamento donde nos estamos esperando acá en Oaxaca. Amigos, ha sido un trip bastante cansado, pero ha valido la pena. Se disfrutó muchísimo, se comió rico. Ya por último solamente me queda decirles que si ustedes quieren hacer un trip como este, pues, pueden hacer por su cuenta. La verdad es un poco difícil ir a Hierbelagua por su cuenta porque tienen que hacer varios abordajes diferentes. O sea, a menos que tengan un carro, renten un carro, pues, igual y sí pueden llegar como de una. Pero si no es con una agencia y lo quieren hacer con otro transporte público por su cuenta, pues, sí es un poco más complicado. Pero bueno, estos tours cuestan aproximadamente entre 300 y 500 pesos dependiendo con la agencia que lo tomen. Nada más fíjense bien que les ofrezcan seguro de viajero, que sea una empresa confiable y tomen sus precauciones con ese tipo de cosas. Yo lo hice con una agencia que se llama Enjoy Oaxaca. Creo que me costó 550 pesos el tour. Ya no más pagas la entrada como al pueblo porque ese pueblo se rige por normas y costumbres. Entonces es algo muy de ellos, de que tienes que pagar 10 pesos para que te dejen pasar por el pueblo. Y ya la entrada a Hierbelagua creo que cuesta 25 pesos. Ya es como lo extra que pagas. Y tus comidas y todo lo que comas y bebas allá, pues, también tiene que ir por tu cuenta. Esto nada más incluye como el transporte y, pues, el guía, ¿no? Así es que, pues, ahí está el dato, amigos. Espero que les haya gustado este trip, amigos. Si fue así, ya saben, denle durísimo a ese botón de like. Suscríbanse al canal para seguir tripeando muchísimo por otras partes de México y del mundo. Sin nada más, quiero decirme despido. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Y recuerden que la vida es mejor tripeando. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!